La señora va a sacar la oficina de la vida, el fin de año, el fin de año, con el otro papel de mañana, ¿sí? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bien. ¿Están listos para mañana recibir la medalla? Sí. Antes de empezar a repartir las carpetas, yo les voy a pedir a todos que hagamos una oración, ¿sí? Dentro de las carpetas, muchas carpetas quedaron grandonas, porque hicieron varias cosas tridimensionales. Está un regalito que les hizo la seño para que pongan en el arbolito su apellido y el cuaderno, que tienen que cuidar mucho y traerlo en primer grado. Nuestro amigo de guardarlo va a ser y traerlo en primer grado. Voy a empezar por las carpetas que están colgadas allá. Me gustaría que todos aplaudan a los compañeros cuando vengan a la calle. ¿Cielo? No. ¿Cis? Sofía Jodina. Martina San Giovanni. Gracias. Tatiana Obedi. Valetina. Tiago Aires. Joaquín Bravo. Joaquín Bravo. Muy bien. Cielo. Sol. ¿Se ponen hasta acá? Seguimos por acá. Gracias. Sal. ¿Se ponen hasta acá? Muchas gracias. Muchas gracias. Mateo de Moro. Renata Costa. Gracias. Santiago Grito. Tomás. 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 ¡Gracias! 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 ¿Alguien? 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 ¿No lo creer? ¿Llegó? Muy bien. Y le voy a dar a los papás que participaron de la bolita. La mamá y el papá de... La mamá de Luciano. Un aplauso para la mamá. El papá de Martina Sánchez-Crobani está la mamá. Bueno, a todos les quiero dar muchísimas gracias y por venir por el calor. Y mañana los espero puntuales. La letra de Medalla es en la parroquia, ¿sí? Así que, acuérdense que la pata va atada, que es una yerba de... Patada de izquierda hacia la derecha, ¿sí? Todos tienen que venir fresquísimas, pero con el uniforme de colegio. ¿Para ventana? ¿Sí, Valentina? ¡Valentina! 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 Muchas gracias. Bueno, no, 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 muchísimas gracias por venir.